Radio Bajo la categoría de Guerra y Paz de Programas Especiales, fue presentado durante la versión número 58 del Fixie, el largometraje de no ficción Ta Cordava, Tuve el Filipinas, un filme bajo la dirección de la española Sally Gutiérrez, que entrelaza las vidas, memorias, luchas y espacios de diversas comunidades, del barrio Quiapo, en Manila, la capital de Filipinas y los campamentos de desplazados internos en la ciudad de San Boanga. Es la primera película que se ha hecho desde el cine, desde las artes, que habla de la relación que hubo y hay entre las Américas, Filipinas y España, desde un punto de vista crítico y decolonial, pero habla del presente, de la globalización, de las olas de globalización y creo que es muy importante para el público colombiano ver esto, porque además va a resonar mucho con ustedes. El nombre de la película está en un dialecto denominado Chabacano, el cual solo se habla en el sur de Filipinas, en donde predomina la población musulmana. Este, según la autora, es un cuestionamiento a la población española y latinoamericana. A través de una serie de protagonistas, de participantes, de mujeres maravillosas, de un guía muy divertido, va como desgranando y contando la Filipinas actual, pero también como la historia, realmente la historia de las colonizaciones sucesivas, de la violencia, de la resistencia, de la construcción de comunidades, de la búsqueda de la paz. La artista, ganadora de ocho premios internacionales por su primer largodocumental, Tapólogo, aseguró que se siente feliz de ver su más reciente producción en el Festival de Cine de Cartagena de Indias.